Música 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 ¿Sabes qué es mi paz y que yo hago de verdad? Esa es mi paz y acolombia Y el que se sienta con un miedo Y mira nuestra bandera Que me acompañe con sus manos Este es lo que me dice Nunca, nunca, es lo que quiero Nunca, nunca, nada, en el pueblo Nunca, nunca, es lo que quiero Nunca, nunca, no, 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 Gracias por ver el video.